Tú, Leonardo, ¿quién quisiera creer en tal magnificencia y a su vez en tal humanidad, mirando desde una ventana perdida en el futuro los avances tecnológicos que han sido fruto de la imaginación de un niño? Desde crear artilugios domésticos con los que ayudar a una madre, o artilugios más complejos para ayudar a los campesinos a segar el campo, de forma que su labor fuera menos ardua. ¿Y qué decir de esos objetos para gatos? Esos gatos que, aun cuando inventabas catapultas y los lanzabas unos cuantos metros, seguían haciendo todo lo posible por volver, para sentir el cálido abrigo del fuego de tu chimenea recorriéndoles el lomo. Daba lo mismo para quién era el invento, solo querías dar rienda suelta a su imaginación, esa imaginación que muchos anhelamos. ¡Ay, Leonardo! Seguías creando inventos provenientes de tu bendita locura o de la fascinación de un niño que mezclabas con los conocimientos de tu saber. Convertiste tus ideas locas en helicópteros, trajes de buzo, en pinturas, esas ideas locas que todos, a lo largo de los años, hemos envidiado. Unos admiran a actores, otros a músicos. Yo te admiro a ti, a la mente más compleja que conocido, a la mente que miró al futuro de frente. ¿Acaso no es ese el sentido de la tecnología? ¿Adelantarnos a nuestro tiempo?